Voy a ser despachador de gasolina Vi por ahí que el Mariana tiene una serie donde pone su propia gasolinera Así que yo también lo voy a intentar Vamos a jugar este simulador de despachador de gasolina Bueno, ya estamos aquí en el juego Me puedo comprar esto, una cama No, ¿esto qué es? Uy, está caro, compadre, no sé qué sea, pero no me alcanza ¿Dónde estoy? Ah, ok, estamos en medio de la ciudad Pero, ¿dónde está mi puesto de gasolina? Ok No, este, está bueno, pero ¿a dónde tengo que ir? A ver, vamos a ver qué dicen estos sujetos Amare, amare, amare Ey, bro ¿Me dan chamba? Quiero suponer que no me pueden atropellar, ¿verdad? Ok, no, no me... ¡Hala! ¡Ah, su madre! ¡Eh, no manches, espérate, güey! ¿Hora? Eh, aguanta ¿Ve cómo les vale, madre, me pasan encima? ¡Ve, ve, velo, 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 velo! ¿Ve? Ah, no, con usted cero, cero pedos, ¿eh, señor? ¡Oh, chocaron con la policía! ¡What the fuck! Ah, aquí está, aquí está la estación Déme chamba, déme chamba, güey Necesito mil ¡Mil! Para abrir la estación de gas ¿Cómo, güey? ¿Pero cómo consigo cosas, güey? Necesitamos ya poner gas como sea, güey A ver Pues, a ver Ah, ya le pude poner gasolina Ah, está pelada, güey Ya entendí Vamos a limpiarle el vidrio Para que me dé propinita Ey, comadre Échame propina Ojo, ojo ¡Ah! Y ya me dieron propina, güey Ok, que le vaya bien, joven Eh, comadre A ver, te voy a limpiar la ventana, mija Creo que no me debía haber subido a su carro, pero Ah, sí me dio cinco dólares Ok Ok, ok, ok ¡No! Pero el 50% de descuento me está afectando a mí, güey No, no, no Cero, cero por ciento de descuento No, 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 no Ahorita no hay descuentos Entonces ahora tenemos que esperar a que venga alguien O les ayudamos a estos de acá ¿Qué hace? Ah, ok Necesita para las llantas Ok Me están pagando chido, güey Y ya llegó Ya llegó la ley ¿Quiere gas la ley? Arre Vamos a ponerle gas a la ley Es más, me va a brincar a su A este sí ¿Qué rollo, papi? ¿Quieres que te ponga gasolina, rey? ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Llegaron a hacerse la peor a la policía, güey No me... Esa camioneta Ah, no, todo bien, todo bien Ok, las ventanitas laterales Vamos a limpiarle todo ¡Eh, aguantado ya! ¡Eh, qué grosera, güey! Todavía ni me deja ¡Eh, todavía no termino! Oye A la policía necesita que le llenemos su tanque Sus llantas ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, jefe? Ah, también quiere que le limpie el carro, doña ¿Cómo no? ¿Cómo se lo lavo? No sé cómo se lo lavo, doña Ah, ok Ahí están las burbujitas Ah, ok Quiere que le lave el carro Ah, ok Ya nos estamos entendiendo Ya nos estamos entendiendo ¿Cómo está, Don? ¿Cómo está? Déjame limpiar los... Uy, uy, la gas... Uy ¿Pero qué manejan tan ojate, güey? A la ley lo que pida Ahí está Que le vaya bien Jefe, que le vaya bien, jefe Bueno, ¿dos dólares? No manche ¿Cómo nomás dos dólares de propina? No, págame bien, güey ¿Podemos cambiarle la estación de nombre? Ok Vamos a ponerle de nombre a la estación de gas Como... Ver... Gas Ver gas ¿Entienden? Ver gas No desesperen, no desesperen A ver, limpiamos primero Porque luego ya vi que son bien codos Ah, no manches Ya le lave todas las ventanas Deme algo Tres, bueno, está bien Está bien, gracias Se le acepta Ah, también necesitan que les ayude aquí ¿No pueden hacerlo ustedes solos? Necesitamos, entonces ¿Saben qué? Necesito que venga más gente Así que vamos a poner un descuentito De unos... De un 10% descuento Acabo, soy el jefe Ya vi que soy el jefe Y mi único empleado Eso es verdad ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué le puedo ayudar aquí? A ver Vamos a reportar No No sé qué acabo de hacer ¿Reporte algo? La más ver gas Necesitamos pedir más gas A ver Necesitamos pedir más gas Que tenemos un 3% de gas nada más A ver Supongo que puedo comprar cosas Pero con el presupuesto No con mi dinero ¿Cómo crees, güey? Ah, si es con mis propinas Me acabo de comprar una cámara de seguridad Con mis propias propinas En un lugar donde no necesitaba Ah, aquí está este vato Eh, güey ¿Vienen a traerme gasolina o qué? Ok Ah, bueno Ahora me puedo poner a jugar básquet No lo puedo creer, güey Yo debería estar trabajando Pero Mejor Nos vamos a poner A jugar básquet ¿Cómo lo aviento, güey? ¿Qué rollo, jefe? ¿Cómo anda? Uy, usted se ve que Me va a dar bastante propinita, eh Ah, usted trae más ventanas Entonces me va a dar Mínimo unos 10 dolaritos De propina, jefe ¿Cómo que no más uno? ¿No te pases de lanza? Yo estaba haciendo buena onda Yo estaba haciendo buena onda Pero para la propina Que me están dando, güey Ya estoy harto Esto se está Volviendo Un caos Estamos a punto de quebrar Así que No me queda de otra Más que ser un poco más agresivo O me dan propina O me dan propina Pégale ¿No se la puede pegar? ¿Me vas a dar propina O te parto tu madre, güey? No te creas, güey Así es el cotorreo En esta gas, güey Es buen carro, papi ¡Ay, caray! Pues no hay nadie ¿Es un Tesla o qué? Es un carro que no te... Ah ¿Qué? Era un fantasma, güey Eso no me lo esperaba Ok Al parecer nos pide Esta madre que recojamos la basura Ok ¿Cómo no? Claro que sí Recogemos la basura ¿Y a dónde la llevamos? ¿Cómo de que no? Necesitamos echar la basura aquí Ah, es que estaba muy puerca Mi estación, güey Tal vez es por eso Que no me... Que no viene más gente, güey ¿Qué rollo, jefe? ¿Cómo andaba bien? Aquí un día complicado, eh Un día complicado Pero ahí vamos Ahí vamos Echándole ganas, ¿no? Que es lo importante ¿Cómo va usted? ¿Bien? Sí, qué bueno La verdad me vale madre Oye, tranquilo, viejo Hay alguien esperando allá No, no manches Es que ser el único empleado Está medio canijo, eh Dispense, dispense ¿Tú quieres que te lave el carro? ¿Cómo de que no? Claro que se lo lavamos Aquí lo que usted guste Le lavamos Creo que llegó El momento de pedir más gas Es que está cañón Eso de tener que pedir Este... Estación Híjole Yo creo que... Bueno, no Vamos a pedir Todo esto vamos a pedir Ni modo Nos quedan 85 de gas Yo creo que ya es el momento de... Yo creo que esto Para poder comer acá rico Sí nos alcanza bien Ya tenemos un microondas, güey ¿Qué podemos usar aquí? Tenemos hambre De hecho, güey ¿Y qué? ¿Pues qué le meto o qué? Pues si no hay nada que pueda poner Y tengo hambre No, estamos jodidos No me alcanza ni para un dogo Creo que todavía no debía haber comprado microondas, güey Si no tengo cómo usarlo Eh, aguanta ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Venga, venga, papi Dame, dame propa Dame propa, güey Eh, véngase pa' acá, jefe Aquí, aquí estamos Atendiéndolo con toda la buena actitud del mundo Ah, caray Eso sí me interesa, eh Limpiando vídeos por sus míseras propinas Que no más no alcanzan ni para tragar, güey ¡Ah, este sí me dio cinco! ¡Ah, perro! Ah, este güey sí se rifó Este güey sí se rifó Eh, échame un dogo, güey A la vuelta, jefe Ay, que mi Dios se lo pague Ay, güey, no manches Si me eché varios, eh Hombre, estamos al cien ahora Épale Nuevo cliente, güey Nuevo cliente, güey ¿Qué dice? ¿Todo bien o qué? ¿Tanque lleno? Uy, tanque lleno ¿Cómo de que no, papá? Es que puedo abrir un Oh Necesito ahorrar más entonces Ok, ok Creo que Para ser nuestro primer día No está tan mal ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Ok Primer día En nuestra estación de gas Tenemos bastantes ingresos a favor Necesito tener un poquito más de paciencia Me estoy desesperando Vamos a poner más descuentos Pero Eso será en un siguiente capítulo Espero les haya gustado muchísimo Este video Poniendo una estación de gas Está bastante interesante Está bastante entretenido Tengan por favor arriba Suscríbanse Yo soy Ivanas Y nos vemos a la próxima Chaito pues Aguanta Ve cómo les vale Madre Me pasan encima Y más